¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Regresamos por Plans vs Zombies 2 Y bueno chicos, el día de hoy vamos a retar al Dr. Zombos, ya tenemos el ZPS lleno hasta el tope Así que, bueno, ya saben, vamos en el día 3, nos faltan 2 días, el 4 y el 5 El 4 lo vamos a hacer el día de mañana, pero hoy vamos a pelear contra el jefe o contra el Dr. Zombos No sé cuál nos vaya a tocar, así que vamos directamente para allá Las dos semanas pasadas nos tocó el Zombos de la Edad Oscura Ahorita no sé cuál sea, así que lo vamos a jugar en las 3 dificultades Ya ven que solo lo podemos retar 3 veces y después de ahí se va Tarda como 20, 24 horas, creo que son 20 horas, ¿no? Las que tarda en volver Pero bueno, vamos a aprovechar ahorita que ya tenemos todo listo, así que vámonos en dificultad suave Vamos a ver qué jefe nos toca y vamos a ver qué... Bueno, vamos a planear mejor nuestra estrategia, ahorita que vamos a jugar un nivel fácil Ok, dice, bueno, tenemos el escenario de Riff y objetivos del nivel Sobrevive sin plantar en las colonias de Moe de Day, sobrevive y vacía las 7 barras de salud de Dr. Zombie en 3 minutos Ok, aquí hubo un cambio, ¿no? Antes eran 5 barras en dificultad suave, ahora son 7 Creo que le acaban de subir dificultad o le subieron dificultad en la última actualización Pero bueno, vamos a ver qué tal se pone Tenemos casillas potenciadoras, no voy a llevar ninguna mejora, me voy así Sale, tenemos al... bueno, sí cambió, ya lo cambiaron Tenemos al Zombos de Futuro Lejano o de Tiempos Modernos, es el mismo Y a ver, viene el bufón, creo que ya no, ya quitaron al bufón, ¿verdad? Sí, ya quitaron al bufón Entonces, a ver, podemos llevar ya cualquier planta que sea de proyectil directo No hay que preocuparse porque el bufón lo vaya a regresar Pero es muy bueno el bulbo de bolera en estas batallas de jefe ¿Productor de sol? ¿Te dan soles? Sí, te dan soles No voy a llevar productor de soles, no voy a llevar al bulbo de bolera Me voy a llevar a la apaciguamenta, me llevo a la enradera explosiva para atacar al Dr. Zombos Podría ser la Pokra, no sé, a ver, igual lo podemos congelar con el florecimiento helado ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? Puede ser el té eléctrico, este igual es bastante bueno para hacerle daño al Dr. Zombos ¿Cuál otra? Podría ser la Pokra, no voy a usar todas, ¿sí? Nada más estoy planeando mi estrategia La Pokra no la hemos usado ya varias partidas, la voy a volver a usar Y alguna planta explosiva, la peta cereza, ¿sale? A ver, así que se vaya Ok, en las casillas potenciadoras puedo poner el té eléctrico El té eléctrico le hace muchísimo daño, podemos hacer esto así Y después esto tal que, a ver, esperen Quitamos este de acá, esto tal que así A ver, ¿puedo plantar más? Ok, ya, ahí estamos Vamos a ver, vamos a ver porque A veces, este, bueno Este nivel me recuerda a uno que ya jugamos en arena Donde había casillas potenciadoras en la parte de atrás Después desaparecían y volvían a aparecer enfrente No sé si sea el mismo, ahorita vamos a ver Vamos a poner esto por acá, hay que empezar a poner enredaderas Ojo, hay que empezar a poner algunas enredaderas Perfecto, este señor se quiere meter, lo quitamos Ahí estamos Tengo nutrientes, se lo ponemos al... Ah, vean, sí, aparecieron, aparecieron casillas, ¿ya vieron? Es a lo que me refería, aparecieron casillas en la parte de enfrente Entonces, a ver, vamos a poner más enredaderas Voy a esperar a que regresen, ahí está Regresaron y aquí le tiramos esto Esto por acá, sí Vamos a poner más té eléctricos en la parte de enfrente Vamos a estar tirando potenciadores o nutrientes Ahí estamos, para hacerle daño al Dr. Zomboss Igual para reventar a algunos zombies que vengan en la parte de enfrente Entonces es que nos dan bastantes nutrientes Esto por acá, sí Vamos a poner... Es que vean cuántos nutrientes What the fuck, ni siquiera me da tiempo gastármelos todos A ver, a ver, vamos a recargar esto Vaya, ya le bajamos las siete... Ya le bajamos las siete barras de salud, ¿eh? Ni siquiera estoy plantando más enrederas ni bulbos Dale, vamos a hacer esto tal que así Ponemos acá otro té para que se potencie Es que te dan muchísimos soles Está bastante bueno el nivel Y no está tan complicado ahorita No está tan complicado Otro té eléctrico por acá arriba Esto así Vamos, ponemos más bulbos Pues ya todo lo que estamos haciendo ya es el puntaje extra, ¿eh? Ojo con eso, ya es puntaje extra Otro nutriente por acá Acá acaban de aparecer Ponemos otro Perfecto Ponemos otro Acuérdense que el... La estrategia de la vaina de soja igual es muy pero muy buena Pero también, este... Me di cuenta que el té eléctrico Si hay casillas potenciadoras Es muy pero muy bueno también Hace muchísimo daño al jefe Al Dr. Zomboss Entonces, pues ya vieron, ¿no? Ahorita le bajamos todas las barras de vida Bastante rápido Las primeras Siete Porque yo imagino que ahorita va a subir a nueve Quiero pensar que va a subir a nueve Después de ahí no sé si vaya a subir a doce o a once Pero si le modificaron eso Pues yo creo que sí va a seguir subiendo, ¿eh? Ahí lo reventamos Podemos plantar esto nuevamente ¿A dónde lo planto? Por aquí abajo Para potenciar a los bulbos Y simplemente hay que estar acá potenciando nuestros té eléctricos ¿Vale? Esto por acá sí Es que vean, me dan de todo Me dan soles, me dan joyas Me dan monedas Me dan nutrientes Yo no sé ni qué agarrar Ponemos acá nuevamente un nutriente Esperamos a que cambien las casillas Y acá nuevamente Perfecto, ya se va a acabar Veinte segundos Utilizamos el último nutriente que nos queda ¿Se potencia? Sí, sí, sí Se potenciaron Vale, pues no El daño que le hicimos fue brutal, ¿eh? Yo creo que voy a estar utilizando esta combinación En las tres dificultades No sé si me vaya a funcionar En las tres dificultades Simple y cuando me sigan dando Los mismos nutrientes Pues sí, ¿eh? Ahí está, victoria La primera dificultad Pues ya saben Es la más fácil Vámonos con la segunda Y lo mejor de todo Es que nos dan semillas Para desbloquear a la explotonuez Si alguien no la tiene Pues aquí la puede conseguir muy fácil A ver No he visto con cuántas semillas Se desbloquea Eso sí lo desconozco Pero Si te están dando semillas Es porque te van a alcanzar Para desbloquearla ¿Sale? O para subirla de nivel Vámonos en la segunda dificultad No nos vayamos a equivocar Y no elija yo la dificultad Porque La estaría regando Ya ven que solo se puede retar tres veces Y como les digo Después se va Creo que son veinte horas Que se larga el maldito Y ya no regresa Hasta que pasan esas veinte horas Sale Subió a nueve barras de salud Tres minutos Ya estamos No podemos plantar en las colonias Ahora sí me llevo ¿Cuál me llevo? Este Estas dos Ya en la siguiente me llevo tres ¿Sale? A ver Usamos el mismo A ver si nos funciona No me di cuenta del zombie Que viene volando ¿Ya vieron? Ese sí se me olvidó A ver Recargamos esto La apocra no la usé Así que voy a cambiar La apocra por el trebolador Por el tema de este zombie Que viene volando Ese tampoco lo usé Me llevo a la peta cereza O a la uva de racimo Me llevo a la uva de racimo ¿Vale? Me llevo a la uva de racimo Y vamos por ellos A ver Vamos a planear nuestra defensa Vamos a hacer nuevamente Vamos a utilizar nuevamente Al té eléctrico Para hacerle bastante daño A ver Otro por aquí Otro por acá Y se me acabaron Ahí estamos Ok vamos a ver Vamos a ver que tal va esto A ver si no se pone tan difícil En esta dificultad Aparte de que son nueve barras de salud ¿A dónde se va? Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ahí está Sale Empiecenme a dar soles Por favor Ponerme soles Ponerme sol Tengo un nutriente Lo vamos a lanzar de una vez Esto así Empezamos a poner enredaderas Y más bulbos de bolera ¿Vale? Vamos a reventar esto Perfecto Más enredaderas Me gusta la enredadera Porque lo ataca desde arriba Ojo ahí con los Bichitos robots Quieren meter Vamos Se va a comer al bulbo Vamos Que se va a comer al bulbo Esto por acá Tengo un nutriente No me había dado cuenta Que tengo un nutriente Lo ponemos acá Ok Lo desperdicié Lo desperdicié Porque se me fue Ahí está Dos nutrientes Ahora sí empezamos a hacerle daño Más bulbos de bolera Plantamos nuestra Este Nuestra pasiva menta Para potenciar a los bulbos Ponemos más T eléctricos por acá Y lanzamos un nutriente Perfecto Sale Creo que ahí vamos bien ¿No? Por acá sí Más enredaderas Otra por acá Tenemos a la uva de racimo Reventamos a los Bichitos robot Ponemos más T eléctricos En la parte de enfrente A ver No se me vaya a cambiar Las casillas potenciadoras ¡Uy! Se metió Se alcanzó a meter Bueno no pasa nada Ahí le reventamos Ponemos otro T eléctrico Por aquí Y lanzamos nutriente ¿Vale? Esto por acá abajo Tenemos esto por acá Así ya le bajamos Bastantes barras de salud Solo le queda una Otro nutriente por aquí Y ponemos nuestra Pasiva menta Perfecto Le reventamos Le reventamos Otro nutriente más Por acá Veamos a la uva de racimo En la siguiente dificultad Yo creo que No sé si cambiar la estrategia ¿Vale? No sé si cambiar la estrategia Porque siento que se me va a complicar más Se me va a complicar más Por la dureza de los Combis O quién sabe Aquí ya le bajamos todas las vidas Nos falta más de un minuto Todo lo que estamos haciendo Ya es extra Esto así Ponemos otro té eléctrico Por acá Ojo con mis soldas Que se los llevan Esto así Ahí le reventamos Perfecto Que se cambien las casillas Ahí estamos Esto por aquí así Ponemos esto por acá Y se mueren Sale Para hacerle daño Pues con el té eléctrico Pero ya para matarlos Tal vez me lleve yo Al té eléctrico Y lo plante yo enfrente Y atrás ponga yo Puro bulbo No sé O pokras Podría ser Podría ser la pokra Ya no tengo Este Bueno me dieron dos nutrientes Perfecto Lanzamos un nutriente acá Ponemos otro té Para extra potencia Ahí estamos Reventamos Nos quedan 20 segundos Ponemos más enredaderas Esto por aquí así Esto así Y esto así Dale ya se va a recargar Mi apasiva menta Vamos Ya se va a acabar el tiempo 7 segundos La plantamos Si se va a poner más difícil En este nivel que sigue Se va a poner más complicado Entonces A ver Ya lo completamos En dificultad En dificultad picante Vamos con la última Que es extra picante Vamos a recoger Nuestros paquetes De semillas Sale Ahora En la parte ¿Cómo le hago? Los té eléctricos Los voy a poner Vamos a elegir La extra picante No me vaya a equivocar Vamos a darle en jugar Los té eléctricos Los puedo dejar En la parte de enfrente Atrás de los té eléctricos Les puedo poner pokras Y hasta atrás Les puedo poner Bulbos de bolera Sale A ver Vamos a ver Me voy a llevar Las tres mejoras Vamos a dejar Un poco A la vaina de soja Porque Lo hemos estado Utilizando ya En varios niveles En tres Me parece que ya En tres batallas De jefe O en dos No me acuerdo Vamos a llevarnos A la pokra Vamos a llevarnos Nuevamente Al té eléctrico Ahí está Me llevo A la pasiva menta Si a la pasiva menta Y ¿Cuál otra? A una explosiva A la uva de racimo Si a la uva de racimo ¿Dónde está? Aquí está Sale así Vamos para allá Ahora lo que voy a hacer Es poner A ver Dijimos que íbamos a poner Una columna de pokras Aquí Otra por acá Por acá Bulbos Ok Me quedé sin Sin bulbos Vamos por ellos A ver Las pokras me van a estar Reventando a las tumbas Y una vez que revienten Las tumbas Voy a poner ahí Los bulbos Ya no me llevé A la enredera Ojo con eso Ya no me llevé A la enredera Me va a reventar Este pobre bulbo Ni lo hubiera yo plantado Ahí No me traje Tampoco al travelador Pero bueno Ahorita las pokras Van a empezar a reventar Vamos No tengo Ningún nutriente Igual Ojo con eso No tenemos Ningún nutriente Vamos a poner Vamos a poner más bulbos Vamos a reventar Estos señores Así Perfecto Y a ver Si me van a dar Casillas potenciadoras O no Si me van a dar Ahí están Las casillas potenciadoras Pero no tengo Este No tengo soles Esto por acá Así Vamos a reventar Esto así Vamos a poner más bulbos Plantamos nuestra Pasiva menta Ponemos otro té eléctrico Y empezamos a lanzar Este nutrientes Ojo con mis soles Que se los está llevando Esto por aquí abajo Me están reventando Ahí mis plantas Otro té eléctrico Se fue Ponemos un nutriente acá Que más da Por aquí así Aquí en la parte de arriba Me están reventando Este maldito Ahí está Lo matamos Perfecto Ponemos otro té eléctrico Para ahorita Que aparezcan Las casillas potenciadoras Y le ponemos un nutriente Dale Y empezamos a reventar Le quedan 6 barras de vida Ojo con eso Le quedan 6 barras de vida Tenemos otro nutriente Lo lanzamos Perfecto Y el daño Ahí está el daño Creo que sí Se alcanzó ¿Verdad? Potenciar todavía Sí Sale Pues lo utilizamos acá ¿Qué más da? Ponemos más bulbos de bolera En la parte de atrás Vamos Deme nutrientes Vamos a reventar Ese sombrito Que se acaba de meter Le quedan 3 barras de vida Vamos a potenciar A los té eléctricos Y ahí está El daño El daño que le meten Le meten un daño brutal Sale Nosotros vamos ¿A dónde está mi puntero? Mi mouse Perdón No lo veo Bueno, más bien mi puntero Lo pierdo de vista Ok En la parte de atrás Ya tenemos llena de bulbos Entonces Agarra el nutriente Vamos Que se cambien Que se cambien Que se cambien Ahí estamos Perfecto Nutriente Ponemos nuestra Pasiva menta No sé ni a dónde No sé ni a dónde Colocarla A ver No tengo ningún espacio Ni modo Vamos a ponerlo acá Y vamos a quitar Algún bulbo de bolera Para potenciar Nuestros Este Para poner nuestra Pasiva menta Ok Ahí potenciamos Ojo No se vaya a meter El 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 Zombistein Ok Le bajamos todas las barras de vida Y ya lo que reza Solo es sobrevivir Me reventó Muchísimos bulbos ¿Ya vieron? Me reventó bastantes bulbos Hacemos daño con la Uva de racimo Y ponemos un nutriente Por acá Perfecto Pues nada Todo lo que estamos haciendo Ya es este Puntaje extra Me Me reventó casi ¿Cuántos? ¿Cuántos me quitó? Me quitó tres No Dos Té eléctricos Me quitó dos Té eléctricos A ver si se pone Todavía Ahí está Nutriente por aquí Acá una uva de racimo Potenciamos esto Y se acabó Ahí está Pues no estuvo tan complicado Con el té eléctrico Y bueno Para los que no tengan El té eléctrico Este ¿Qué les recomendaría? Pues Bulbo de bolera Si lo tienen Llévense al bulbo de bolera La pasiva menta Si no la tienen Pues Utilicen los nutrientes En las casillas potenciadoras Del bulbo de bolera Llévense al trebolador Llévense al huracol Para estar regresando A los que se metan Y No sé La peta cereza La pizona flor La pizona flor Ya se compra con gemas Este Igual se la pueden llevar Y pues nada Ahí está ya Completado La batalla de jefe Lo reventamos Lo rete Que reventamos Al Doctor Zombo Del futuro lejano O de tiempos modernos Es el mismo Y pues ya vieron chicos Ya vieron Este De que estrategia Pueden usar Mañana jugaremos El día 4 Después el día 5 Y se termina el evento Así que aquí dejaré el video Apóyenme Ya saben Compártanlo con sus amigos Suscríbanse al canal Y bueno Nos vemos Hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal!